Hola, soy Jessica Agrocampo y hoy te quiero hablar del concentrado para perros cachorros Max Crecimiento Saludable de la línea Premium Especial. Es un alimento para cachorros de alta calidad, rico en nutrientes y con propiedades que favorecen la nutrición de los cachorros durante esta importante etapa de crecimiento. Es un concentrado ideal para proporcionar una alimentación balanceada que aporte una dieta completa para suplir de forma óptima el gasto de energía que pueden tener los cachorros. Su fórmula fue especialmente creada para esta fase, con proteínas de alta calidad, calcio para el desarrollo de sus huesos, dientes fuertes y antioxidantes como el BHA y el BHT. Contiene semillas de linaza que aportan omegas 3 y 6 para la salud de la piel de tu mascota. Fibra para su digestión y reducción de los niveles de colesterol. Posee un rico sabor muy palatable de pollo y arroz, así que su suministro será fácil. Puedes encontrarlo disponible en tres diferentes presentaciones. Bolsa por 2 kilogramos, por 8 kilogramos y por 20 kilogramos. Este y muchos más alimentos para tu cachorro disponibles en Agrocampo. Te esperamos. Adiós. Adiós.